¡Hola gente! ¿Cómo andan? Un saludo grande para todos. Yo soy Sanyo y les traigo un nuevo video al canal. En el día de hoy vamos a estar hablando acerca de una noticia que muchos han catalogado como probablemente lo que puede llegar a ser el fin de la Serie A o una medida que pueda perjudicar muchísimo justamente a la Liga Italiana. Vamos a repasar primero cuál es esta medida, cuál es la historia detrás de esta medida y sobre todo por qué se toma esta decisión y si realmente es el fin de la Serie A o puede llegar a ser algo positivo pensando a futuro. Así que espero que les guste mucho la idea del video y que me dejen su opinión en los comentarios, que se suscriban al canal activando la campanita y que me sigan en las redes sociales y sin dar mucha más vuelta comenzamos con la idea del video. La noticia que llega desde el fútbol italiano es que Italia ya no va a tener su ley becán. Para el que no sepa a lo que me refiero a la ley becán es una ley que se promulgó en la MLS en los Estados Unidos a partir de la llegada del futbolista inglés, la cual permitía a ciertos casos, a ciertos futbolistas o mejor dicho una cierta cantidad de jugadores en cada una de las franquicias de la MLS poder pagar por encima de los salarios que están permitidos en la Liga. Esto justamente lo que buscaba era ser más atractiva la Liga desde una cuestión económica y que de esta manera los jugadores elijan ir a jugar a los Estados Unidos para que de esta forma la Liga siga creciendo a través de grandes nombres. O así que en una época a partir de la llegada de becán muchos jugadores importantes, la gran mayoría ya quizás en una etapa de retiro, pero bueno, jugadores importantes como Thierry Henry, como Andrea Pirlo, como Frank Lampard, como Steve Gerard, como Didier Drogba, como muchos otros casos más que seguramente ustedes deben conocer, lo que justamente permitía, bueno, hoy en día el caso de Lionel Messi en el Inter de Miami, es que los equipos puedan saltarse ese beneficio y de esta manera poder tener grandes figuras que cobren cifras que evidentemente en ninguna otra Liga iban a cobrar y de esta manera elijan ir a la MLS y bueno, la Liga se termine potenciando. Si bien en Italia, en la Serie A, no existía una ley exactamente igual que la ley becán, hay una ley que era bastante parecida, o mejor dicho, un decreto, que es el decreto Crescita. Este decreto lo que permitía es que a partir de la promulgación de este decreto, que fue en el año 2019, cualquier deportista extranjero, particularmente los futbolistas, evidentemente porque hablamos de la Serie A, que fuera a residir a Italia, iba a tener un beneficio de un 50% de reducción de los impuestos que le iban a cobrar sobre su salario. Esto, además de beneficiar a los jugadores, evidentemente beneficiaba muchísimo a los equipos, porque no tenían que pagar salarios tan altos, debido a que justamente como la reducción era de solamente el 50%, no tenían que desembolsar tanto dinero y el Estado no se llevaba justamente gran parte del salario de los jugadores. Esto se había promulgado en el año 2019 con el objetivo justamente de que la Serie A siga creciendo, de que los equipos como Juventus, Inter, Milan, no se queden detrás, porque evidentemente los últimos años no han sido los mejores para Italia. 2019 tengamos en cuenta ya una época en la cual ya no teníamos esa Juventus que muchas veces llegaba a la final de Champions, ni hablar del caso de Milan o Inter, que en ese 2019 la verdad ni siquiera estaban en estos buenos años que han tenido en el último tiempo, ganando el Scudetto o llegando inclusive a instancias decisivas de la Champions. Entonces lo que se buscaba justamente es que los equipos y la liga vuelvan a tener un rol protagónico en el mundo del fútbol y permitir competir mano a mano con las otras ligas, sobre todo con la Premier, como sabemos, que tenían un poder adquisitivo y una posibilidad de pagar salarios mucho más alta. Evidentemente como la Serie A no atravesaba un buen momento, no había tanto dinero, en comparación a otras ligas como por ejemplo la Premier que se llevaba a todos los jugadores, entonces a través de este beneficio que le ofrecían a los jugadores, le daban la posibilidad de reducirle un 50% lo que le iban a cobrar de impuesto y que de esta manera los jugadores a la hora de elegir un equipo tengan en cuenta a los equipos italianos y con este beneficio deciden ir a jugar a la Serie A. Sin embargo esta ley, o mejor dicho este decreto, porque si vamos a los técnicos el decreto Crescita, tenía una particularidad y es que el jugador para poder tener ese 50% de beneficio se tenía que comprometer a quedarse como mínimo 24 meses, es decir dos años dentro del territorio italiano y jugar allí. Evidentemente la idea era que no vayan simplemente a jugar una temporada y se vayan, sino que se queden durante un tiempo prolongado. Si no lo cumplían le terminaban cobrando el 100% de los impuestos y evidentemente se le hacía mucho más oneroso. La idea era que los equipos se armen y no se desarmen tan rápidamente y se puedan mantener competitivos. Sin embargo, en octubre de este año 2023 se comenzó a dar revuelo acerca de la posibilidad de que finalmente el gobierno italiano decida no renovar este decreto, que año a año se iba renovando y que a partir del 1 de enero del año 2024 cualquier atleta, o mejor dicho excluir dentro del decreto Crescita a los atletas profesionales, a los futbolistas y que cualquiera que vaya al territorio italiano tenga que pagar el 100% de sus haberes o el 100% de sus impuestos. Y esto finalmente se ha confirmado. A partir del 1 de enero, es decir, cualquier fichaje que se realice en este último tiempo, es decir, a partir de esta ventana de invierno y todos los que vengan después, van a tener que saber que llegan y van a tener que pagar todos los impuestos. Y además también esto va a afectar a todos aquellos jugadores que no hayan cumplido los dos años. Por ejemplo, simplemente para que entiendan, un jugador que fue fichado en el mercado de bases anterior como por ejemplo la llegada de Marcus Turán al Inter de Milán, como no cumple los dos años desde que está en Italia con este decreto, evidentemente no va a poder acceder al beneficio porque el decreto ya no va a seguir en vigencia. Lo cual evidentemente ha llenado de muchísimas preguntas y muchísimas críticas sobre todo a los dirigentes italianos. Han salido los dirigentes de la Roma, los dirigentes de la Lazio a decir que están en contra, por ejemplo, y los dirigentes de la gran mayoría de los equipos porque entienden que es una tontería. Porque, a ver, entienden que una parte de lo que se está sacando a los deportistas es mucho porque es un 50%, pero claro, es mucho mejor que vengan igualmente los deportistas y que aporten ese 50%, aunque no aporten todos los haberes o todos los impuestos que deberían llevarse, igualmente aportan un 50% que es una cantidad significativa. Es decir, es mucho mejor la mitad que nada de los impuestos de los que van a venir. Y entienden que es muy probable, y esta es la crítica que se le hace, lo que han empezado a darse en todos los medios de comunicación, como lo que puede llegar a ser el fin de la Serie A, que a partir de este momento, sin este beneficio, si ya la Serie A se estaba quedando por detrás, y mucho de la Premier, e inclusive se estaba empezando a complicar competir con otras ligas europeas, imagínense, sin esta ventaja impositiva. Se cree que muchos equipos van a quedar muy relegados a la hora de poder fichar y que los grandes nombres ya no van a elegir ir a jugar al fútbol italiano. Ahora bien, ustedes se preguntarán, si es todo tan negativo, si es una medida que era tan buena para que los jugadores extranjeros vayan allí, por qué el gobierno decide, y sobre todo también en conjunto con la Serie A, dejar de mantener el decreto Crescita, y que a partir de ahora los extranjeros paguen el 100% de los impuestos. Y esto tiene una explicación, o al menos es lo que ellos dicen, y es la verdadera razón por la cual se deja de lado esta posibilidad de tener una ventaja impositiva. Como se darán cuenta ustedes, y es algo que está a la vista, y está también evidentemente pasando en Italia, la selección italiana, y sobre todo los jugadores italianos, no atraviesan su mejor momento. Hace años que no tienen una muy buena camada, y eso se ha visto reflejado en los resultados. Más allá del oasis que fue de obtener la última Eurocopa, los últimos procesos mundialistas han sido pésimos, teniendo en cuenta que 2010 y 2014 fueron eliminados en primera ronda, y que 2018 y 2022 ni siquiera han clasificado. Y si miramos uno a uno los clubes italianos, sobre todo los más importantes, es también una realidad que están plagados de grandes nombres extranjeros, pero que cada vez tienen menos jugadores importantes, jugadores titulares dentro del once que sean de origen italiano. Y esto evidentemente es por este justamente decreto, que permitía a los extranjeros con mucha más facilidad, tanto jóvenes como también jugadores experimentados, llegar a la seriedad y sumarse allí. Evidentemente lo que se buscaba en un momento, o sea la solución al problema, ser más competitivo, ha agravado algunas cuestiones como justamente la formación de jugadores italianos, y evidentemente lo que es el nivel de la selección. Por esto es que se decide que por ahora ya no existe este beneficio impositivo, y que los equipos empiecen a hacer crecer sus canteras, y a futuro nuevamente el fútbol italiano crezca gracias a justamente los jugadores de su propia nación. Así que no mucho más para decir, espero les haya gustado la idea del video, que hayan entendido un poco más que es este decreto, por qué se cree que puede llegar a ser el fin del fútbol italiano, y por qué finalmente se ha hecho justamente esta medida de que no siga en vigencia. ¿Cuál es el plan y cuál es el pensamiento de los máximos dirigentes de Italia? No mucho más para decir, los leo en los comentarios, suscríbanse al canal activando la campanita, y síganme en las redes sociales, y sin darle mucha más vuelta, los veo mañana en un próximo video.